Ayer enterraron en el cuerpo una menor de 10 años de edad, quien el pasado sábado estaba practicando danza, dijo, me duele la cabeza. Comenzó a tener problemas de respiración en Nueva Italia esto. La llevaron al hospital de Nueva Italia. No había oxígeno, no había un médico, no había ambulancia. La derivaron sin oxígeno hasta el hospital de Villeta en un taxi y falleció camino a ese nosocomio. Perdiendo tiempo valiosísimo que le podía salvar la vida. ¿Quién está entonces así en el hospital, Mario? Tenemos la reacción de la gente. ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Pteí, si hay nietas de 10 años, me faltan a acompañar. Pteí de blanco sube, o mano, las nietas. A ver con daipo y doctor, daipo y enfermera o balea. ¿Lle pedimos oxígeno? Daipo y oxígeno, daipo y ambulancia. Un peor upí la se nieta, o mano, o rejejui. ¿Dipo y donde cojo la ambulancia? ¿Doy cojo? No Morning la ambulancia. No Morning la ambulancia... ...porquería de correa no funcionar Porque por la cosa es la verdad No Morning la ambulancia No Morning la ambulancia Solamente correa no falta ambulancia No Morning la ambulancia Pero si no quiero que no se pueda 25 kilómetros lo juro de socorro billetes y no lo juro yo de socorro mario anda y ponían de ambulancia y correa a las 40.000 o 50.000 manifestó pero y potas o renuncia no permitimos entre salve con toda la ley por y oxígeno después tiene enfermera o acompañar a permitarte inocente a lo mejor inútiles lastimosamente esa es la realidad mario no hay medicamentos no hay acá ni uno hay que amatólogo no hay nada doctor no te vas a morir a cada mario si no tenés dinero te morís porque 80 100 mil bonita con agua llevarte y si no tenés 80 mil no te llevan o te vas a morir acá te vas a morir pero en qué te llevan entonces muy buenas noches nosotros estamos exigiendo la renuncia o que se le echa al director queremos que a las 7 de la mañana presente su renuncia y si no es así que el ministro le echa no es no tenemos profesional no hay médicos de guardia no tenemos traumatólogos no tenemos una una embarazada tiene que venir y le hacen tener contracciones y después se va a billeta porque le dice que no pueden tener acá porque se lavan las manos no pueden tener una ambulancia también 30 días hace que la ambulancia está ahí un mes hace que está la mujer por pete y correa dentada yo yo estaba afuera volví en 30 días no yo estuve de vacaciones no pero en minas 4 4 y si hay ambulancia con acción de japón de japón de japón pero según la denuncia con muy pocos recursos es lo que me y si eso es lo que ellos tienen que aprovechar a pedir no tenemos médicos de igual verdad tenemos la ipod y médico yo soy obstetra y la enfermera y a veces está el chofer y no tenemos ambulancia está de compuesto no es difícil y claro que es difícil nuestra infraestructura es lindo directo la directora la noche no creo que luego que venga y de día es su horario es de 7 hasta las 3 creo que es y eso ya no sé yo porque yo estoy a la noche yo estoy a las 19 hasta las 7 de la mañana alberto artista alberto sí señora eso con la comunidad y también falta seguridad nosotros estamos a veces una sola no más a veces una mujer sola no más porque nosotros enfermera la que más está la máquina no entonces ya paramos de la pero pero sobre la correa de goma inclusive cualquiera que este hermano No, 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 no. El pueblo unido jamás será vencido. 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 No puede ser. Es una mini ambulancia. ¿Qué se puede llamar ambulancia? Es un tipo de un cargo vía y qué sé yo. Hay otro punto. Sí. La municipalidad tiene dos ambulancias. Ambas están en asentamientos. Uno se dedica a cargar leña y el otro suele venir a hacer compras de Nueva Italia para llevar a los asentamientos. Lo que dice esta gente es por qué el intendente municipal al ver la precariedad en el centro de salud, en el hospital, no cede, no coordina, no nos apoya y hay una criatura fallecida. Y tanto sufrimiento en esta institución que hay que decir el horno, no está parabolio. Y está todo mal, Mario. Ponele que la municipalidad cede la ambulancia. Le trae al hospital pero no hay médico. No hay médico. Claro. Está la partera. El día pasado entraba un borrachito ahí a tratar de crearle problemas a esta pobre gente. Dos señoras que estaban ahí. La obstetra y la policía. Que son las únicas que están laburando ahí, que son las que cumplen. Exactamente. Con su horario, ahora el resto es historia. Así están las cosas. Estamos preparando un tema muy...